En las últimas horas, las autoridades también capturaron ahí en el sector de Manrique a una mujer de 28 años señalada de haber agredido a sus dos hijos, menores de 6 y 2 años de edad. Los niños presentan signos de violencia, esta mujer los habría mordido en diferentes partes del cuerpo y los menores se encuentran bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según datos de la Policía de Infancia y Adolescencia en Medellín, se han registrado 1.174 casos de agresiones a menores de edad en lo que va corrido de este año. Por lo pronto, esta es la información desde el comando de la Policía Metropolitana. Soy Jorge Zuluaga para Noticias Telemedellín, 20 años con voz.